Yo aún no logro comprender los cristianos de hoy. Dos personas que van a la iglesia constantemente, que acumulan el cuerpo y la sangre de Cristo, que están escuchando la palabra de Dios, que están sirviendo dentro de la misma iglesia, están en un ministerio y no se hablan, y se odian. Y esto pasa con mucha frecuencia en los laicos, pero también en una realidad que he podido ver en algunos hermanos sacerdotes. Sacerdotes que no se hablan entre sí, que se odian, que pareciera que fue una rivalidad, y no entiendo el porqué. O sea, no sé en qué tipo de cristianismo está fundamentada su fe. No sé en qué tipo de Dios están creyendo. Y esto lo he visto en laicos y en sacerdotes, muy comúnmente. Entonces, hay que revisar eso, porque eso no está bien. Eso está muy mal. Entonces, me cuestiona mucho, porque son personas que están dentro de la iglesia, que han recibido una formación, que se están alimentando del cuerpo y la sangre de Cristo, de la palabra, y no se hablan. Me preocupa eso.